Enrique Dávila, Sentimiento Fondero Cuando te miré yo me enamoré de ti Y me decidí a enfocarme hacia ti Yo me presenté contigo mi amor, al fin Te busqué por todo el mundo y llegué hasta ti Por ti lucharé hasta que tú mi amor Te enamores de mí y estemos juntos los dos Yo me enamoré, yo me enamoré y voy a hacerte feliz Yo me encargaré, yo me encargaré y no te haré sufrir Yo me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré, yo me enamoré y voy a hacerte feliz Yo me encargaré, yo me encargaré y no te haré sufrir Yo me enamoré Yo me enamoré Cuando te miré yo me enamoré de ti Y me decidí a enfocarme hacia ti Yo me presenté contigo mi amor, al fin Te busqué por todo el mundo y llegué hasta ti Por ti lucharé hasta que tú mi amor Te enamores de mí y estemos juntos los dos Yo me enamoré, yo me enamoré y voy a hacerte feliz Yo me encargaré, yo me encargaré y no te haré sufrir Yo me enamoré 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 Y voy a hacerte feliz Yo me encargaré, yo me encargaré y no te haré sufrir Yo me enamoré 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 al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.